Mírame Profundamente enamorado Nuevamente estoy Mírame Ahora pregunto cuánto durará este nuevo amor Que fue creciendo paso a paso Y no sé cómo empezó, cómo llegó Yo no lo sé Sé muy bien Qué pasará con otras veces Y de nuevo perderé Ya lo he intentado tantas veces Pero qué le voy a hacer Es una etapa de mi vida Que llegará otra vez sin duda A su fin Tú no eres para mí 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 Es otra etapa de mi vida Que llegará otra vez sin duda A su fin Tú no eres para mí 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 Es otra etapa de mi vida Que llegará otra vez sin duda A sufrir